Vamos a empezar ahora, ahora sí, y ya está. Me cago en todo. ¿Vale? ¿Continuar? Sí. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ya está. ¿Qué? ¿Hola? ¿Buenos a todos? Vamos a comenzar, vamos a continuar. Xenoblade Chronicles. No sé por qué, cada vez que intento iniciar el juego se lía parda, pero bueno. Bueno, vamos a empezar, vamos a continuar por donde estábamos el otro día, que se acababa el mundo o algo así. Decidme ahora un momento si el sonido va bien o no, porque a veces está muy alto, ahora parece que va como flojo. Ahora lo cambio, sí, eso, el volumen y ya está, pero vamos a continuar por donde dejamos. Básicamente se acababa el mundo, pero han invadido el pueblo los robots, los robots que supuestamente estaban extintos. Y yo tengo que volver a la cueva porque tenía una vendetta personal con una especie de gusano o especie de bicho escarabajo. Vamos a ver el vídeo otra vez para recordarlo y para ver mientras tanto si el sonido está bien o hay que subir o hay que bajarlo y eso. Siren, es es diferente, sí, eso sí. Siren también? No. No, no. ...que mechon. Un gran mechon, un par de caras y un gran número de unos y morirá desde el caras. ¿Qué idiotas? ¿Por qué no lo ven todos estos cortos en nosotros? ¡Que algo? Nos operatorsaron a la explosión de Max having been wiped off! ¡Oy! ¿Que es que sucede? Respondeanger Badía de ascensión 1,2,3 ¿Porque mi systems de peligro están online? ¡No tienen un consagrante entero en la colonia! Te ensemblias a toda la gente que pueda combatir ¡Evacuate a los ejemplares a la guardia! ¡GAE movidos, pregunto! ¿La voz se enfloja de verdad? Porque no lo creo. O sea, no lo parece, según el este de sonido. El vídeo este creo que lo dejamos el otro día, pero otra vez. ¿Qué tipo de mechón es eso? Nunca he visto uno como ese. ¡Los anillos se ven bien? Vale. No creo que aún no dice nada. Vale. Terminator. Ahora sí. La música. ¡Vale! Vamos a... Esto funciona. Todo va. No lo puedo creer. Eventualmente... Ya digo. Tendría que ir. Si me intento meter a la cueva otra vez, me dirán algo en tipo... ¡No! No tienes libertad de elección. Tienes que ir al mundo que se está destruyendo. ¿No? Puedo entrar a la cueva. Vale. Pues en lugar... ¡Uf! ¡Qué lagazos al entrar y al salir de las zonas! Pero bueno. En lugar de hacer lo que tenía que hacer, voy a ir tranquilamente y sin ningún tipo de prisa. Hacia atrás en la cueva solamente para vengarme de los bichos. ¡Oh! Ah, no lo digo. Me han cerrado. No. Es que es por aquí. Hola. ¿Puedo pasar de las almanquesas estas? Sí. Bien. Quiero nada más que vendetta contra el estúpido... ...bicho que me mató la otra vez. A ver si puedo. ¿He subido de nivel? Hicimos un jefe. A lo mejor he subido de nivel. A lo mejor no he subido de nivel. Pero da igual. ¿Puedo saltar por aquí? Esto es mucho camino. ¡Eh! ¿Pareces invisibles? No. Solamente... Tengo que matar al... No. ¿Ese bicho era? No. De igual. Voy a matar a estos dos porque se me han cruzado. Y así recuerdo los controles. Eran por ahí después. Nota mental. Para iniciar el combate era en este botón definitivamente. Vale. ¡Vale! 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 Me ha costado un montón matar a estos. Me ha costado un montón matar a dos bichos de estos. Seguro que todo sale bien para el otro bicho. Oh, me han dado corazas nuevas Creo que son nuevas ¿Tengo corazas nuevas? ¿Equipo? ¿Sulk? ¿Tengo mejores corazas? Defensa física es ligeramente mejor al máximo, ¿no? Pues, a ver Eh... No está mal del todo ¿Por qué no? Así lo estamos sintiendo también Vale Pero ya funciona Se supone Bichos, ahí A ver, necesito un plan para matar a estos Hay dos súper pequeñas y tres medianas Y luego aparece la grande Uh, 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 uh Espera ¿Podemos de alguna forma matar a las pequeñas primero? Eh... Momento Pero ahora no se ha enterado De hecho, no se han enterado ¿Podemos irlas matando una a una sin que se entere el grande? Pues sería la idea Oye, molestan las voces de los tíos estos cuando hablan porque... Ya digo, como siempre, no se callan Pero para nada Vale, esto ha sido una mala idea, yo creo El grande está pasando como de la mierda Y yo apruebo su decisión Ahora, creo que si me acerco ya Ya sí que va a venir a por mí O sea que... Vamos para allá Vamos a intentarlo Voy a empezar pegándole por el culo ¡No! ¡Mierda! Esto ya no es el culo ¡Hola! Aquí no hay nadie ¿A quién quiere que le cure? ¿Tú quieres que te cure? Tiene aún así más nivel que yo Pensaba que tenía nivel 8 Tiene nivel 10 Esto no lo voy a poder hacer Lo estás sintiendo Pero vas a sentir más, me parece ¿Sabes, Sulk? Bien El tanque está muerto Oh no, todavía no está muerto Ojalá lo pudiera curar Pero todavía no Pegarle Pegarle ligeramente más Nope Eh... Fantástico Eh... Lo estoy sintiendo efectivamente Corre más que yo ¿Por qué corre más que yo? Mierda Tú, tanque Tanque Rehíbe al tanque Rehíbe al tanque No, no ha funcionado Tengo que intentarlo La puta babosa es invencible A mí que no me jodan Y si no puedo matar a una babosa ¿Cómo pretendo rescatar al mundo? Mierda Me han respawneado aquí Eh... Bueno El camino hacia afuera Es corto Es por tirarme al agua Que tardo menos No, chicos Y los he tomado por culo Estúpidos Gatonejos Combates de béisbol Yo me voy a mi rollo Voy a ir para afuera Tenía que intentarlo Pensaba que tenía nivel 8 Un momento Yo tengo nivel 10 El bicho totalmente de nivel 10 Lo podía haber matado Pero aún así No puedo curar a la gente Con suficiente velocidad Y claro No se van a... Estrategia ¿Qué estrategia? Si los NPCs hacen así ¡Brrr! Quiero ir a por él Y se quedan ahí delante suyo Todo el rato Sin esquivar nada Ni moverse Ni nada Solo hacen Ir a por él Todo el rato Sin ningún tipo de ¡Uy! Voy a conservar mi vida O algo así Se supone que hay unos comandos Para atacar Para decirle a la gente Lo que quieres que hagan Pero no me hacen ni puto caso ¿Dónde están los controles aquí? ¿Ajustes? Controles Mostrar No Esto que mierdas es Porque hay una forma De decirle a los aliados Puedes darles órdenes No me hacen caso Vi los controles Y yo hago el comando De que vengan a por mí Pero no me hacen caso ¿Puedo poner el combate Cuando no hay ningún enemigo? Ups No puedo activar combate Cuando no hay ningún enemigo Voy a Había dos salamanquesas Aquí al lado Tal vez debería probarlo Bueno voy abajo A la playa Que tiene que haber algo Pero Pero necesito De verdad Si es que a ver Si lo estoy haciendo mal De alguna forma Decirle a los NPCs No seréis totales Totalmente estúpidos Pero bueno Vamos al agua Otra vez Ahora sí Como si no hubiera pasado nada Como si no hubiéramos Entrado otra vez Para adentro Pero es que me toca A los huevos Los NPCs Salto mortal Fantástico Y a ver si ahora Me hacéis caso Cabrones El gusano Lo voy a dejar Porque No puedo matar al gusano Es imposible Por ahora No sé por qué Tengo ese mismo nivel Técnicamente debería poder Pero bueno A ver Le pegamos al dodo mutante Eh Joder Los controles También si tuviera También si tuviera Alguna arma mejor Que la genérica A lo mejor Podría quitar más vida Pero bueno Pero se suponía Que era con L Y uno de los gatillos Para atrás A ver Ahora Espérate ¿Es con la cruceta? Yo creo que esto No me lo ponía así En la explicación Tiene que ser en combate A ver Necesito algo más que matar Porque la gente No me hace caso Tengo Cuando libere al pueblo De la amenaza Mecon Voy a volver a por ese Estúpido gusano O sea Las cosas como son Mientras no matemos todos A mí O dispersados Tampoco hay Mucho conservar la vida Sería a mí Sígueme Sígueme Préstame todo Abrelatas Podéis atacar Venga Para la próxima A ver si con las estrategias Funciona Pero El otro día le daba Y ahora le he visto Que me aparecía En la derecha En la derecha No sé si se ha visto Lo de a mí Agrupaos y no sé qué Pero la otra vez Yo Estoy seguro que le estaba No sé exactamente Qué ha pasado Pero vamos No me salían las movidas De hacer que la gente Me hiciera ni puñetero caso Pero bueno A ver si luego puedo matar Al gusano Y tendré por fin Mi estúpida venganza Maldita sea Odio a ese gusano Nuevo lugar Fantástico Mato más Es que no son dodos Son una mezcla Entre dodo Y avestruz Ah, ¿por qué no? Puedo ponerle dispersado Huevo Eh Ah Alguien quería huevos de estos Fantástico Me encanta Guau sin yema Como demonios Pero bueno Eh De estos he matado bastantes Intentaré matar por cierto Enemigos Hacia donde vaya a ir Porque Tengo mil Misiones por hacer Desangrado información Ni idea Cinta C9 Vale Lo de la cabeza Ahora me la pondré Porque no tengo nada A ver Vamos a ver el inventario Un momento chicos Que no me aclaro A ver Espada no tengo ninguna Mejor evidentemente No me dan nada Para el prota Ups Ah, me he equivocado Cinta C9 Es mejor en todos los aspectos Y si ¡Ey! Ahora tengo gafas Fantástico Esto de hecho es mejor todavía Cinta ligera ¿Por qué ahora tengo gafas Y antes no? Creo que he estado Obviando lo que son Los cascos Para la gente ¿Quieres una cinta? Buah, esta tía tiene un montón De defensa Gracias a la armadura Yo no tengo nada Con los otros Y sin embargo Esta muere enseguida Porque no tiene nada de vida Lo único Pero bueno Por ahora Así estamos bien Mira las ventajas De los ataques No, los ataques Los miro Lo que pasa es que también En medio del combate Si lo que más me importa Es que a los aliados Los matan Y como tardan tanto Los cooldowns Yo lo que quiero Es quedarme un poco atrás Y curar a la gente Pero no es una cosa Que puedo hacer Y atacar tampoco Quito una cosa exagerada Y da igual que lo mires Y si están haciéndome El focus a mí Los enemigos Que tenga un ataque Que les pega por detrás O por el lado No me hace nada Guardiana bloqueo ¿Será un arma ya para mí O no nos toca? Zul ¿Puedes tener un arma? Zul ¿Lo estás sintiendo Tener un arma nueva? No lo estás sintiendo nada ¿Cuál arma me han dado? Guardiana bloqueo Es del tío este Y esta es mejor En casi todo Salvo un ataque automático Pero Tienen menos ataque máximo Pero Tiene más defensa Y más defensa Y más bloqueo A ver cómo es No me gusta La aplastadora por ahora Puede quitar ligeramente Más al máximo Además Es una Es una brebotellas De chatarra Pero bueno Es una brebotella gigante Y es evidente Estamos yendo Bueno Tenéis todos casco ¿Verdad? Es que como algunos No tienen textura No se sabe Estamos yendo al pueblo Nos han dicho que hay una fiesta Los robots Han montado una fiesta en el pueblo Y nos han dicho que hay Que van a traer Cervezas gigantes Y queremos ser el héroe de la fiesta Traiendo una de las botellas Para poderlas abrir Porque por ahora están Todo el mundo Súper deprimido en el pueblo Porque no pueden beberse la cerveza Porque no tienen abrebotellas Porque han mandado a este A coger la energía Y claro Ahora se arrepienten Porque no pueden tener El super abrebotellas gigante Nadie más puede abrir Eh Eh Puedo usar abrebotellas Este Un momento Este es el bicho de la Esta pero arriba Pero tiene menos nivel Da igual Será mi pequeña venganza personal Matar uno de estos Aunque sea de estúpido Nivel 5 Es mucho más pequeña Pero me da lo mismo De hecho esto era un desafío Seguro que se hubiera matado A la de dentro de la cueva También hubiera valido A fin y medalla Lo que sea Fantástico Pequeña venganza Uh Eso es de oro Eso es dorado Eso lo quiero todo Una cinta C9 Gorro pistis Y aplastador Un momento Aplastador no es lo que te dieron Ya un estúpida Bicho de mierda A ver un momento Que me han dado Y por qué lo quiero Importante Alguna espada no ¿Verdad? No ¿Aplastador? Es el mismo Lo tengo repetido Esto lo voy a vender Más rápido que nada Oye Tú no has mirado Tus cuchillos Desde una temporada Nada nuevo Nada nuevo Cascos Y movidas Gorro pistis Es el que me han dado ¿Cómo es? Es igual Me lo quedo No ¿Por qué no? ¿Alguien más Quiero algún gorro? Ligeramente mejor Que lo que llevéis Esta es mejor En todo Es suficiente Luego voy a vender Las cosas que me sobren Pero tío A Sulk no le dan espadas Es que me va Si no me van a dar La monado inmediatamente Me parece súper raro Podríamos defender la ciudad Podríamos seguir matando Bichos de estos Una de dos Pero creo que voy a Voy a ir ya a la ciudad Aunque bueno Estoy a punto de subir de nivel Yo creo con Sulk Que el protagonista Tenga nivel 11 Se crea más protagonista todavía Si hay algo más de camino Lo mato Todavía no se ha llegado Bueno Por ahí se ha llegado a la ciudad Digo yo Pero no te creas Que estoy tan seguro Pero Me tienen que dar la monado Ya tío Tiene que ser algún vídeo La única esperanza De defender la ciudad Es que cojas la monado Y lo sientas muchísimo Pero muchísimo En tu cuerpo Y entonces Ya conseguir la monado Porque voy con la primera espada Del juego todavía Y es un poco absurdo O sea No siento el poder En mi cuerpo Y me gustaría sentir El poder en mi cuerpo Sobre todo En los Pantalones Deliciosos ¿Se están comiendo A los humanos Con las garras esas? Fantástico Son como célula Alejo Mierda Es verdad Se me ha olvidado ponerme ¿Cómo se llama el otro compañero? No me acuerdo Hace una semana que jugamos a esto Tú El de la brelatas Abre botellas ¿Cómo te llamabas? Reign Fiora Vete de nuestro equipo Solo se acaba el mundo Bien Pelea de entrenamiento Con uno de estos Que nos va a masacrar Probablemente ¿Puedo cambiar a reign? Reign me gustaba más No sé por qué Las latas debe ser Puedes cambiar la formación Del equipo Vale Grupo ¡Ja! Luego con reign Bueno vamos a ser el protagonista Aunque me van a dar la monado Seguro a lo mejor Y voy a Tener que utilizar A monado man Este como se llame Sulk Cualquiera puede infligir Daños a un Mekon Si está derribado Pero supone que la monado Es la única que puede derrotar A los Mekon O algo así Bla 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 Golpea al enemigo Con un giro brutal Para desprotegerlo Giro brutal O sea El arma El principal Espera que Sulk Desproteja al enemigo Con su giro brutal Cuando esté Cuando esté con reign Cuando Mekon esté desprotegido Ejecuta doma Para derribarlo Lo que usted diga Vale Lo estoy sintiendo Vamos a sentirlo Wow No le puedo Tocar Ataque algo Le echo uno de vida Podemos con él Ah Ahora lo ha derribado Lo ha derribado él Por su propia cuenta Y entonces le he atacado Yo por detrás justo Está dominado esto No ha sido por casualidad Hombre mira Por lo menos vuelve esta ¿Dónde está Dumban? He's gone I can't find him anywhere What? He ain't fit enough To face these things Ryan Let's get to the lab The lab Of course The Monado's there Exactly The Monado can take out Mekon Si pero también está en la otra punta de la ciudad No os habéis dado cuenta Llevarme a través de un vídeo Llevarme a través de un vídeo No me llevan a través de un vídeo Vale que os den por culo Si quieres subir Si tú al corso sobre sí Esto lo vi sin querer Si le das hacia arriba y abajo Puedes subir Vamos a Vamos a hacer lo que me han dicho Puedo Intentar mejorar la amistad En los puntos de amistad Aquí no había un punto de amistad Lo gastamos ya Espérate no Está a lo mejor arriba en la casa Espera un momento Fiora Vamos a tu casa ¿Puedo entrar? No puedo entrar Es demasiado vídeo esto para Es demasiado escena importante De la historia Para que me dejen entrar en casa Quería tener un momento Contigo Pero fíjate Has perdido tu oportunidad Quería que tuviéramos Un momento íntimo Cuando están invadiendo la ciudad Hemos podido entrar a la cueva O sea que Tampoco es tan urgente Ese tío parece importante ¿Le pegamos? Oye Déjame sacar el arma Que si no no vale Tramposaco Podemos medio derrotarles poco a poco Mientras vayan a por el tanque ¿Por qué este tío se me da mejor Que el puñetero gusano asqueroso? Tengo que esperar a que alguien Haga suerte de derribar Porque lo tengo cargando Pues si los tíos Esto no son para tanto O sea He visto gusanos más fuertes Literalmente Oye Y si me dan cosas Pues bien Vamos a liberar la ciudad Un robot por cada vez Podemos jugarnos aquí Al lado de este robot Tiene 2000 de vida ya Rain Es ridículo Tú no te preocupes No hay nadie detrás tuyo Absolutamente nadie Perfecto Voy a usar la técnica De que no me miren a mí Los robots O sea Es la polla Que se encarguen Que se encarguen De tanquear el tanque Yo me voy a lo mío Pegar Pegar Yo no tengo nueva técnica De derribar Casi debería empezar Con Rain Estas movidas ¿Por qué tiene una estrella El Mecon? Ah Esto es que está haciendo Está Ese tío se Se queda en el aire Cuando está Paralizado Extraño Rain Sigue tanqueando Creo que voy a cambiar a Rain Es que si no No puedo No puedo derribarles yo ¿Cómo ejecutar una cadena? En una cadena Puedes elegir las artes Para cada uno de los tres combatientes Aunque haya artes En tiempo de espera Pueden ejecutarse igualmente Como parte de la cadena Usar consecutivamente Es artes del mismo color Aumenta el daño infligido O la recuperación Decide que tipo de cadena Realizar según la circunstancia Del combate Las artes personales Pueden Usarse en cualquier color Ah Vale Así que existen muchas Caminaciones ¿Cómo lo hago? Cuando el tercer miembro del grupo Termina su arte Puedo activarse la eslabona adicional Para ello pulsa B En el momento adecuado Esto es lo que me ponen De darle al círculo Ah Entiendo Vale Entonces lo he estado fallando Todas las veces Hasta ahora Cuanto mayor sea la afinidad Entre los combatientes Más Si Todo será estupendo Dependiendo de la ejecución De la cuarta arte En cadena Si es posible Activa otro En cadena Hasta 15 eslabones adicionales Me he enterado de todo ¿Por qué no puedo atacar? Ah Hay que He quitado Que me estaba He dejado de fijarme en el objetivo Pero no puedo elegir Las artes de mis compañeros Todavía ¿Verdad? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo elegir Las artes de mis compañeros? Bueno Sea como fuera Vamos a cambiar a Rain Porque se me va mejor Se me va a dar Mejor empezar con él Directamente Y no era este el botón Al que le quería dar Rain Tú delante Hemos llegado a la fiesta Tenemos que abrir Botellas Botellas gigantes Como esta Tiene 100 millones de Ah Tiene que estar protegido Vale Este tiene 100 técnicas Ah Esto es lo de la cadena Perdón No lo había visto ¿Qué tengo que hacer? Esto Fantástico Esto Esto No he derribado a ninguno O sea que no hemos hecho Nada más que de imbécil Fantástico Primero hay que tirarle con esto Y luego hay que tirarle con esto Ahora está desprotegido ¿Verdad? Ahora es cuando Tiene que haberlo hecho Vaya Qué vergüenza Vale Primero hay que desprotegerlo Que pone que está desprotegido Y luego Vamos a Vale Entiendo Y la cadena era para abajo Que me había perdido Esa parte de la explicación De todas formas Me voy a caer con Rain Creo que avanzo mejor ¿Puedo entregar una misión Por la izquierda? Puede que lo haga Solo porque sí Lo que pasa es que Depende de que los protejan ellos Desprotección ¿Pero cómo? Ahora me he quedado Me he quedado parado Ahora Ahora lo tenemos Chicos Wow Vale Esto es la clave Pero he usado el escudo Y se queda en media hora Que usando el escudo Oye Que tengo que entrar Una misión por aquí Falta de respeto Es esta No me está mirando A mí en ningún momento No me fijaos Si la han stuneado todavía No la han desprotegido Ahora Usar todas las cosas Pero voy a no Enfrentarme a muchos más De ellos Tiene la fuerza de defensa baja O sea No tendría que hacer Ni el huevo Vamos a subir de nivel Y todo Fantástico Oye Digo que Libremos la ciudad Uno a uno Sin monado Y sin nada La monada es para los perdedores Oye Tengo una misión que entregar ¿No? Vale Me he propasado No tenía que haber venido aquí Lo sé Pero bueno Tengo que intentarlo Digo ¿Puedo entregar misiones aquí De forma aleatoria? Vale Este tío es de los grandes Voy a enfrentarme a este Que es lo que puede pasar Está desprotegido Lo estoy sintiendo Ahora sí Casi Casi En cuanto les protejan Ataco de forma coordenada Hay mierda De la defensa física Pensaba que Bueno Da igual Ahora sí lo puedo tirar No Rápido Hagamos ataques de mierda Otra vez Este Dos distintos colores Esto Como el culo Ahora lo derribo Me cago en Este botín parece bueno Por lo menos Cilindro No sé cuánto Cilindro Vale Me parece fantástico Vamos Por esto Hay que salvar el mundo Ah no No llega a hacer ni una de Hop Se me ha olvidado Tenía que hacer la de Hop Porque si no El mundo no se salva Cuidado Cuidado Waluigi Buen trabajo Oye Por lo menos Lo he intentado Ya he hecho más Que todos los otros Genéricos Las escenas Hay que ir desnudos No sabía que había una escena Tenía que abrir Un supuesto Tal vez Pero cuidado Que vienen a por nuestro Submarino No Es un submarino Parece un submarino Estaban ya dentro Fantástico Waluigi No se te ocurra morirte Te acabamos de conocer No hemos tenido oportunidad De De encariñarnos contigo Y que tengas que sacrificarte Por nosotros Eventualmente En la historia Y demostrar que realmente Eras una buenísima persona Se ha muerto Porque se va el robot Que Quieren hacer Ahí Si quiera Y aparte Y más importante ¡Adiós! 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 ¡Adiós!